Este es uno de los migrantes interceptados por un agente del Instituto Nacional de Migración en mitad de la carretera que va de Chihuahua a Ciudad Juárez, Limitrofé con El Paso, Texas. El oficial se limitó a detenerlo, a mantenerlo inmóvil y a decirle que lo reuniría con su familia, a la que también estaban persiguiendo otros dos funcionarios. Sin embargo, en otros casos, defensores de derechos humanos y migrantes calificaron de ilegales e inhumanos los crecientes operativos que el INM mexicano realiza en el desierto de la frontera norte de México. El abogado Ernesto Vasconcelos se refirió a las persecuciones y detenciones que realiza el INM. No tiene migración facultades para hacer una detención en una carretera, en un punto de revisión, montarse en un autobús y pedir documentación porque estaría acuartando ese derecho de toda persona de poder transitar todo el territorio nacional sin necesidad de documentación específica alguna. Vasconcelos, un inmigrante venezolano que llegó a Ciudad Juárez hace más de dos décadas, estudió derecho y se especializó en migración. Sostuvo que el INM viole la Constitución, la Ley de Migración y Acuerdos Internacionales. Porque un inmigrante no puede tomar un autobús, porque un inmigrante no puede tomar un avión y trasladarse del punto A al punto B de donde se encuentran las fronteras. ¿Por qué no lo puede hacer? Pues porque el gobierno mexicano prohíbe el uso de estos transportes. Entonces no le queda otra opción al inmigrante para llegar a su destino que tomar estas rutas ilegales y peligrosas del desierto, caminar por las carreteras, porque tienen que huir ¿de quién? Del Estado mexicano. Vasconcelo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigilar el actuar del gobierno mexicano con los migrantes. El Gobierno de México ha reforzado este año los controles tras el aumento del 77% en la migración irregular en 2023, cuando detectó más de 782.000 migrantes en esta situación.